Desde aquí, reitero al ingeniero Lebed, la disposición a seguir trabajando de manera conjunta, de vernos como nos hemos visto, como aliados, como entes pensantes, que podemos elaborar estrategias que al final nos lleven a una educación incluyente, pertinente, de calidad, que avancemos hacia una cobertura total y la gratidad sobre la base de no poner en riesgo la estabilidad de la institución, de garantizar el presupuesto que se requiere, los salarios dignos y a tiempo de los trabajadores.